y hoy qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo canal de los desafíos de los 14 días del verano como veis ya tenemos activo el desafío número 4 de estas de este día así que ya sabéis dejar un pedazo de like si sois nuevos y suscribiros al canal también y bueno como es este desafío consta de dar las gracias al conductor del autobús y termina en el top 20 en partida distinta vamos tienen que hacer cinco partidas dar las gracias al autobús y acabar en el top 20 en cada partida así que nada chavales este es el desafío de hoy así que espero que os haya gustado y ha servido ayudarte y dejar un pedazo de like si sois nuevos suscríbete al canal y nos veremos en un próximo vídeo o próximo directo adiós